Está en línea con nosotros el Intendente de Jesús María, Federico Zárate, que ha estado en Buenos Aires también, ha estado reuniéndose, entiendo yo, ¿no? Bueno, ya me va a contar. Estuvo reunido con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Federico, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Y vemos la foto en pantalla. ¿Cómo estás? Buen día, Nicolás. Para vos, para todos los televidentes, muy bien. Bien. Volviendo a Jesús María. Bueno, bueno. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias. Has ido encabezando un poco una especie de comitiva de intendentes, ¿no? De Colón. Sí, sí, Nicolás. Hace ya un tiempo que iniciamos un proceso de integración, principalmente con algunos intendentes del Departamento Colón. De hecho, somos seis intendentes que hemos llegado, si quiere, a través de Juntos por el Cambio a las diferentes intendencias, pero que es un espacio que está súper abierto a empezar a construir, a tener una agenda en común, gestiones en comunes. Bueno, y principalmente esta gestión no ha sido la excepción. De hecho, ayer tuvimos una recorrida en Buenos Aires, en diferentes ministerios. Pero bueno, principalmente es ahí trabajando en una agenda en común del Departamento Colón y más teniendo en cuenta que entre los seis intendentes que formamos parte de este nuevo ente, si se quiere, que a la larga va a terminar formalizando OCE, tenemos una representación prácticamente del 75% de la población del Departamento. Claro, claro. ¿Qué han planteado a Bullrich? ¿Hablaron de algunos temas en particular? Lo primero, el tema de seguridad, que es una preocupación que tenemos todos, no solamente de Jesús María, sino en todo el corredor del departamento, y a nivel provincial también, es ver alguna proyección y algunos programas en materia de seguridad. En el caso de Jesús María, plantear la necesidad de la realización de las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de la Escuela de Gendarmería Nacional, de las escuelas suboficiales, en la ciudad, en la calle, tanto en materia de seguridad como en materia de tránsito, para nosotros sería muy importante la presencia de los aspirantes y de los estudiantes de la Escuela de Gendarmería en nuestra ciudad. Eso ayuda muchísimo a mejorar los estándares de seguridad, pero principalmente también ayuda y colabora con fuerzas, ya sean federales o provinciales, en materia investigativa, a la hora de la prevención. Así que, bueno, en ese sentido, la ministra ha sido muy clara, manifestando la colaboración y el apoyo al proyecto, así que en las próximas semanas vamos a estar avanzando para que podamos tener, después de mucho tiempo, y obviamente junto con el director de Gendarmería, con quien tenemos una reunión seguramente hacia adelante, para poder finiquitar este tipo de detalles, después de mucho tiempo posiblemente tengamos nuestros estudiantes de Gendarmería colaborando en proyectos de seguridad y de tránsito esparcidos en diferentes sectores de nuestra ciudad. Claro, es muy importante porque hay miles de gendarmes que vienen año a año aquí a Casumaria. Por supuesto, por supuesto, y estamos hablando de personas que se están formando y que están calificadas también para poder trabajar principalmente lo que es la prevención del delito. En esto hay que ser claro, Nico, y bueno, saber que Gendarmería hoy no puede intervenir, y menos un estudiante, ante la comisión de un delito. Pero bueno, creo que ayuda muchísimo a la... Estoy convencido que ayuda mucho a lo que es la prevención, la visualización, la presencia de Gendarmería. También cambia mucho nuestro sistema de seguridad y en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia, que también está colaborando mucho en ese sentido, la policía y la municipalidad. Bueno, la intención es que Casumaria, de a poco, se siga convirtiendo en una ciudad más segura, a pesar de que la comparación, cuando uno cae en la comparación con otros municipios, sabemos que nuestros estándares de seguridad son buenos, más allá de las situaciones que tenemos semanalmente en algunos de los barrios. Bueno, entendemos que todavía seguimos gozando de una buena seguridad en nuestra ciudad y lo que queremos es que no se termine cayendo esa situación. ¿Mantuviste encuentros con algunos otros funcionarios del gobierno? Sí, estuvimos con Javier Milano, secretario de provincias y municipios del Ministerio del Interior, bueno, conversando sobre las posibilidades de acceder a créditos internacionales, a financiamiento para poder realizar obras de infraestructura. Hoy, por el momento, como es de público conocimiento, todo lo que tiene que ver con obra pública está paralizado, pero sí existen algunos créditos y algún financiamiento interesante en materia de compra de maquinaria, de equipamiento, que, bueno, Casumaria también estamos necesitando, así que en las próximas semanas vamos a empezar esas gestiones que nos parecen importantes poder hacerlas. Y, bueno, y por otro lado, trabajando en algunos proyectos que tenemos pendientes, Jesús María, ya en las próximas semanas vamos a tener algunas reuniones, todo lo que tiene que ver con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, que hoy está desde septiembre paralizada la obra, con un 32% de realización. Bueno, queremos ir avanzando en ese sentido. Disculpa, Intendente, este Centro de Desarrollo Infantil es el que está pegadito al nido de Costanera. El nido de Costanera, exactamente. ¿Y eso por qué se paró, perdón? ¿Por qué se paralizó? No, a ver, cuando se tomó la decisión de la paralización de la obra pública se frenó todo. Ahí hay un... Estamos averiguando si los fondos se transfirieron a la provincia o no. Así que, bueno, estamos terminando de ver cuáles han sido los motivos reales de por qué se ha frenado esta obra. Pero la realidad es que hay un compromiso, hay una obra, estaba licitada, se había iniciado ya todo el proceso de construcción y para nosotros es fundamental poder volver a retomar esta gestión y que se vuelva a retomar la obra para ya darle mayores comodidades a todos los asistentes a nuestro Centro de Desarrollo Infantil de la Capilla de Fátima. Así que ahí vamos a poder generar mejores condiciones para ellos, más servicios, más comodidad. Bueno, la intención es avanzar fuertemente en esas gestiones para que de una vez por todas podamos finalizar este proyecto tan interesante y tan lindo que tiene la ciudad. Ojalá, ojalá que se sea, porque bueno, a veces, viste, es lo que decían antes de la presentación, ¿no? Muchas veces se toman decisiones sin conocer la realidad concreta porque esto es una guardería para niños. Digo, lo que se paró no es ninguna obra corrupta o ninguna obra donde había ñoquis, no. Es una obra para hacer un jardín de infantes, ¿no? O sea... Por supuesto, por supuesto, Nicolás. En esas cuestiones creo que también lo entiende bien el Gobierno Nacional, por eso lo que estamos tratando de dilucidar es si esos fondos han sido transferidos a la provincia o no, o en qué situación está. De hecho, el miércoles también tengo reunión con la provincia por este tema también en particular. Bueno, lo importante es que nos estamos moviendo, estamos generando las gestiones para que, bueno, ojalá tengamos a corto plazo de nuevo el reinicio de la obra. Es una obra que no lleva mucho tiempo y que, bueno, va a beneficiar a más de 200 chicos de nuestra ciudad que son realmente los principales implicados en esta situación. Así que nuestra responsabilidad es tratar de lograr de una vez por todas que el proyecto esté finalizado. Totalmente. Bueno, Intendente, te hago un par de preguntitas sobre nuestra zona. La primera, bueno, el tema de la calle Malolias Argentinas que tiene, bueno, algunos baches, ¿no? Ha estado complicado. Sé que han estado trabajando ahí desde la Muni, pero está complicada esa calle. ¿Hay algún proyecto para repavimentarla o algo así? La semana pasada empezamos el plan de bache eónico. O sea, recién la semana pasada pudimos avanzar con eso, así que estamos un poco atrasados. Vamos a ir cumpliendo con todos los reclamos que tenemos de los vecinos, no solamente en Malvinas Argentinas, en otros lugares más. Y está contemplado una repavimentación, estaba contemplada una repavimentación a una casa, a una carpeta nueva en Malvinas Argentinas como parte de una obra complementaria a lo que fue el sobrelevado. Ah, claro. Eso sigue el expediente, lo estamos trabajando con vialidad provincial. Bueno, estamos justo en esta situación de que se ha frenado en líneas generales, te diría que prácticamente todo, Nico. O sea, todo lo que ha sido obra complementaria, hoy está en una paralización, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Estamos a la espera de que el gobierno provincial termine de definir el momento en que se va a hacer esto, el expediente está, el compromiso está, como así también está el compromiso de la pavimentación del ingreso a barrio Los Álamos y el ingreso a barrio Sierra y Parques, que forma también parte de una obra complementaria que estaba establecida. Y bueno, también en este momento se encuentra en stand-by a espera de que el gobierno provincial define la fecha y el inicio de esta obra. Sí, sí. Los cruces de la ruta se terminaron, ¿no? Con la apertura de Chile, creo que quedó terminada esa obra, ¿o no? Sí, los cruces de la ruta se han terminado, lo que ha sido la obra de vialidad nacional ya llegó un 100%. Ahora estamos gestionando todo lo que tiene que ver con la pintura vial, como para que quede la demarcación ya en condiciones óptimas. Pero bueno, ha sido una obra importante porque veníamos, es complicado, siempre eran obras que tendían a solucionar el momento, todo lo que tenía que ver con el hundimiento de la carpeta asfáltica, del pavimento, producto del frenado principalmente de los camiones de mucho peso, de gran porte. Bueno, esto se ha hecho una obra muy importante, una inversión superior a los 500 millones de pesos. Bueno, y realmente ahora vamos a tener creo que mucho tiempo en condiciones de la ruta 9, que se había convertido en una traza y en un tramo bastante peligroso por esos mismos hundimientos que en camiones ya generaba un peligro muy grande, pero en vehículos de menor porte realmente terminaba siendo muy complejo transitar en esas condiciones. Totalmente. Lo último, dos cositas que nos han consultado también los televidentes. El primero, que tiene que ver con la terminal, no sé si cómo marcha la obra o la obra vial, sobre todo el ingreso al súper que es bastante riesgoso. Y me decían que hay, entiendo yo que dos aulas en el jardín de infantes, sé que no depende de vos, pero dos aulas en el jardín de infantes de la escuela Estrada. Estrada. Claro, que están ahí, que les falta una instalación eléctrica, bueno. Sí, sí, sí. Son, mirá, las dos aulas de la escuela Estrada y la obra del IPATIN 69 son los dos grandes planteos que venimos realizando permanentemente al Ministerio de Educación para que tenga una solución previo al inicio de clases. Claro. La adecuación, la infraestructura eléctrica y la adecuación de la escuela Estrada es fundamental porque tenemos dos aulas que están inutilizadas. Ya se lo planteó el Ministro la semana pasada y lo mismo sucede con el IPATIN 69, que aún no ha finalizado la obra, que se ha pedido por parte del PRI una redeterminación del valor de la obra, producto de la inflación que ha sufrido y donde el municipio, apenas hemos entrado, apenas ingresa en la gestión, hizo una inversión cercana a los 4 millones de pesos para darle un avance a la obra. Así que son dos de los, si se quiere, de los problemas y los temas que más estamos insistiendo en el Ministerio de Educación. Todavía no hemos recibido una respuesta clara. Yo el miércoles voy a tener una reunión nuevamente en el Ministerio, bueno, para ver si logramos extrabar esta situación que es 100% provincial. Y esto lo digo porque está bueno que la gente también lo sepa, así como invertimos 4 millones de pesos en diciembre en el IPATIN 69 para que continúen las obras, y eso va a veces en detrimento del resto de las escuelas que puedan recibir un beneficio de la municipalidad. Bueno, estas cuestiones que son 100% provinciales, las estamos gestionando, están fuera del presupuesto municipal, lamentablemente los costos son muy altos, y bueno, esperamos también una respuesta por parte del Ministerio, del Ministro en este caso en particular, ¿no? Bien, bien, ¿y la terminal? Y la terminal está presentado ya el proyecto de Vial, de la obra Vial, en la provincia, estamos terminando de corregir algunas observaciones que hemos tenido, y en lo que respecta a la terminal, propiamente dicho, hemos terminado con todo el hormigonado del frente de la terminal, así que calculamos que a mediados de año posiblemente podamos estar inaugurando ya lo que es la nueva terminal. Pero perfecto. Federico, muchas gracias por este tiempo, te mando un abrazo y nos estamos encontrando seguramente en estos días. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Que tengan un buen día. Ahí está. El Intendente Federico Sárate, que ha regresado de Buenos Aires, se reunió con la Ministra Bullrich, ha pedido que Gendarmería salga a las calles, hacer prácticas profesionalizantes, habló de la obra pública también en la ciudad, Calle Marlinas Argentina, Los Cruces, la terminal, las aulas de la Escuela Estrada, bueno, varios temitas que han quedado allí en esta nota.